Gracias, diputada secretaria, compañeras diputadas y diputados. Procederé a dar lectura a una cuartilla que es lo que el compendio de este informe del segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la honorable decimosexta legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Con fundamento lo dispuesto por la fracción decimosexta del artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, me permito presentar ante este pleno legislativo un informe general sobre los trabajos realizados en el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional. Durante este periodo se llevaron a cabo 31 sesiones ordinarias, en las cuales se dio lectura y se tornaron un total 84 iniciativas para que sean analizadas y dictaminadas por las comisiones respectivas. Se aprobaron 40 dictámenes, se atendieron 63 puntos de acuerdo. Asimismo, se recibieron y aprobaron 4 minutos con proyecto de decreto por los que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos. Se designó al titular del órgano interno de control del Instituto Electoral de Quintana Roo, así como a la comisionada del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Y quiero hacer un amplio sentido y sincero reconocimiento a mis compañeras, mi compañera diputada, vicepresidenta, diputada Judith Rodríguez. Muchas gracias por ser parte de esta mesa directiva y por este tiempo que estuvimos trabajando. Diputada secretaria Iris Mora, muchas gracias por su asistencia permanente y desde luego quien lleva el trabajo más fuerte que es usted, que tiene que estar dando lectura todas las sesiones a las iniciativas de los compañeros y también agradecer desde luego a quien es parte de esta mesa directiva y que en su momento estuvo asumiendo las funciones de secretario, que es el diputado Fernando Chávez. A todos ustedes, muchas gracias, así como al personal del proceso legislativo del área de comunicación y el área jurídica. Y muchas gracias a ustedes, diputados y diputadas. Diputada secretaria, continúe con el siguiente...